Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 3 de junio de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 34.522 puntos, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas, pero quebrando esta línea de tendencia de muy corto plazo, que sugiere una caída por lo menos momentánea del índice durante las próximas horas para buscar 34.430 y 34.215 puntos al alza, 34.670 y 34.865 puntos. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos promueven justamente esta baja por lo menos momentánea del índice con un hombro cabeza hombro que está anticipando ese movimiento. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 4.193 puntos, una tendencia que también se mantiene alcista, pero con una clara figura de cambio de tendencia, un hombro cabeza hombro muy marcado en esta instancia con un primer soporte cercano en 4.190 puntos, luego 4.174 y 4.158 unidades. 4.205 y 4.218 le sigue los máximos de la semana en 4.230 puntos y los indicadores apuntan en todos los casos a la baja. Esta figura es muy clara y anticipa una caída de aproximadamente unos 37, 40 puntos durante la sesión del día de hoy. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 13.623 puntos y una tendencia lateral de gráfico de 4 horas por hora sin un sesgo muy claro, apenas volcado a la baja en estas últimas horas con un primer soporte en los mínimos de la semana, hasta el momento en 13.596 puntos, luego 13.530 y 13.445 puntos los máximos del día 17 de mayo. 13.700 y 13.765 puntos los máximos de la semana, con indicadores que apuntan a la baja, pero en forma muy modelada, tanto en el momento como en la 6 se mueven en torno a su 50% y 100, la línea de 100, la línea media en el momento, y esto cástico con una fuerte señal bajista que precisamente está anticipando lo que puede ser una caída del índice en la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.